La jornada deportiva del fin de semana fue bien para el Athletic de Coín, que ayer logró un 0-3 a domicilio frente al FC Cubillas. Este resultado mantiene al conjunto local en la séptima posición de la tabla del segundo grupo de la División de Honor Andaluza. El próximo encuentro lo disputará en casa, en el campo municipal de la Fuensanta, para medirse al Bejíjar, club de fútbol, que se sitúa en el cuarto puesto del grupo. El partido será el domingo 10-16, a las 12 del mediodía. La coineña también ganó en casa al puntarrón futsal por 5-1. La Unión Deportiva escala así a la décima posición del grupo 5 de la segunda B nacional. El fin de semana que viene jugará fuera para medirse al club deportivo carmonense, que se encuentra penúltimo, decimoquinto de la Liga. Y el deportivo tampoco tuvo suerte en la última jornada al perder en casa por 12 puntos frente al Maristas Málaga. Con un marcador final 53-65, el Framase se queda en su quinta posición del grupo B de la Liga Provincial. El próximo fin de semana también jugará en casa, en el pabellón municipal, donde se medirá al hotel IPV Palas Fongirola, cuarto del grupo. El partido será el domingo a las 12 y media y será decisivo para pasar a la segunda fase de la Liga o jugar la Copa Federación.